Música Nace a raíz de una idea del Banco de Chile de apoyar distintas regiones y se jugó por darle una oportunidad a jóvenes que tienen capacidades diferentes y muchas veces están completamente excluidos de la sociedad. Para nosotros este proyecto grandioso significa entregarles a los jóvenes una experiencia más dentro de su historia, de su historia ocupacional. Música Se pensó en poder tener una pastelería, que ellos se capacitaran y que pudieran vender sus productos y que tuvieran un lugar bonito. Música Este es un nuevo proyecto que realizaremos en conjunto a nuestro socio estratégico Banco de Chile el cual beneficiará a jóvenes entre 15 y 26 años de la Escuela Diferencial San Carlos en la Comuna de Andalucía. Música Este proyecto se suma a lo que hemos realizado anteriormente en conjunto a Banco de Chile el cual abordamos las temáticas de emprendimiento, inclusión y principalmente la descentralización. Tiene como objetivo la construcción y habilitación de una lavandería donde se les capacitará en temáticas de lavandería, administración y emprendimiento. Música Esto les permitirá irse desarrollando tanto de manera personal como generar un mejor relacionamiento en lo que es la Comuna de Andalucía. Música 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 Un desafío Música Música